La alcaldía del municipio de Fortuna, al conocer la denuncia de la comunidad indígena de Cusayla, Colorado, donde argumentaban que se habían entregado unos mercados con fecha vencida, el secretario de gobierno municipal de Inmediato inspeccionó la comunidad. Tuvimos unas entregas programadas de ayudas alimentarias. Esas ayudas alimentarias vinieron por parte del Ministerio del Interior, otras por la Unidad de Gestión de Riesgo, otras por la alcaldía municipal en la época del COVID, otras también de diferentes órganos de ayuda internacional. Todas las ayudas alimentarias que se han entregado en esta comunidad han sido verificadas por el personal de la administración, por el personal de almacén, del cual también ejerzo jefatura, también por parte de control interno. Nosotros entregamos, mire, este año hemos entregado más de 10.000 mercados entre el programa de alimentación escolar y nosotros auditamos todo el producto para que se le lleve un buen consumo a la comunidad. El secretario de gobierno municipal de Fortulo, Orlando José Hurtado, manifestó que las fechas que denuncia la comunidad indígena, hasta el momento la administración municipal no ha entregado mercados. Sin embargo, las fechas con las que ellos o algunas personas de pronto, digo yo, tienen la inquietud, dicen nosotros no hemos entregado como tal. El funcionario también dijo que el agua que se está consumiendo en esta comunidad indígena no es apta para el consumo humano. Hay que resaltar unos problemas en la comunidad, Cusayla, Colorado, unos problemas que no son de ahora, unos problemas que vienen de antaño y vienen como parte también de un esfuerzo que se debe hacer en conjunto entre el Ministerio del Interior, la Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Fortulo y esa secretaría. Y es el consumo del agua en ese consejo comunitario, en esa comunidad indígena. Allá el agua se consume de puntillo, es agua no apta para el consumo humano. Bueno, hemos hecho en la época de pandemia, cuando estuvo dura esa época de la pandemia, se hizo un desmantelamiento de unas especies de tinajas donde fabricaban una especie de fermento que también es perjudicial para la salud de nuestros amigos indígenas, de nuestras comunidades. Nosotros hemos siempre garantizado de que ellos tengan, dentro de todas las dificultades, tengan su mejor calidad de vida. La administración municipal llegó hasta la comunidad indígena para verificar la denuncia instaurada ante los medios de comunicación. Llegamos allá a la comunidad en horas de la noche, el día de ayer, verificando la situación y no, pues la idea es que sí hay unos cuadros, según lo que revisó allá los encargados de salud, y es que apunta a que de pronto sea el consumo del agua. Sin embargo, vamos a averiguar si hay alimentos de pronto que en algún momento alguien guardó o alguien entregó, vamos a verificar, vamos a verificar el agua, vamos a hacer estudios al agua, vamos a ver qué consumen. También se investigará la clase de alcohol que vienen consumiendo en este resguardo indígena del municipio de Fortul. No es tampoco un secreto para nadie el problema del alcoholismo que se presenta allá, y no es un alcohol como el alcohol de un aguardiente, estamos hablando de alcohol etílico y otros tipos de alcohol incluso, alcohol que es utilizado para los puntos de desinfección, también han ido a parar allá como parte de un consumo. Sabemos de que estamos hablando de que un niño amamantado, de que un niño que también recibe un adulto, pues en algún momento pudo ingerir algo. Nosotros tuvimos una reacción oportuna e inmediata, también como alcaldía. El hospital también ha hecho sus rondas, también ha hecho un trabajo con el doctor, con el doctor del hospital muy bueno. Entonces, por el momento, no se han presentado hospitalizados, según las cifras del hospital, y como le digo, nosotros queremos que nuestras comunidades se sientan bien. Y nosotros, como le digo, estamos dispuestos a ser acompañados y acompañar este proceso con ellos. Hasta el momento, no existe un reporte por parte del hospital San Francisco de Fortul, que se hayan presentado intoxicados.